Música Hola gente que tal Aquí soy Eka Hanai Gotaro con un nuevo Video reaccionar al canal Y la verdad que aquí vamos a reaccionar Al video de Goose the Plains Con el New Super Mario Bros Con el personaje Toadette Tal como lo dice en su titulo Toadette no el Mario Porque ya saben que para no Siempre estar con Mario hay que cambiar Otro personaje para que Sea un poco mas divertido Así es, entonces Hoy se viene Lo mejor y espero que disfrutemos De esta linda reaccion Y como siempre para mandarle los saludos Para Otmar González Goose the Plains Mavilon Plains Christian Game Plains Alejandro Fuentes Gabriel Cake Rubén Rodríguez Santo Gamer Santiago Roca Javier Naitor 7 Javier Carvache Yandy Vargas Tony Secreto Campos G48 Barichino Enrique Sain 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 Dac Y también para Héctor Luis García También para Gerardo Llanos Riveros Akira Urabe Jack Willy Carlos Navarrete Alejandra Navarrete Navarrete Cris Segovia Y aquí me falta Y también para el señor Dio Pify Así que Vamos a mandarle a todos los saludos Y si me falta Ustedes ya saben En la caja de comentarios Me dirán Si estamos bien Con todos los saludos Así que Ah cierto Se me olvidaba Para Dominic Así que saludos Para ti Porque siempre Cuando no vienes A ver un video Bueno Casi nunca se te menciona Pero ya Ahora si ya Se te menciona Entonces ya Saludos para ti Dominic Así que Ah eterno Para Alejandra Ah no Alejandra Si ya lo saludé Y al Tony Secreto También ya Así que Uff Ya mucho 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 Así que Partamos Con el video Del Good Place Vamos a ver Como le fue Dice Gracias por sintonizar La emisión del estreno Terminó hace 7 segundos Ah si claro Porque ahora estamos empezando Ya así que Ahora Démosle No wey Para que los minutos Pues ya me puso los minutos Eh pues me puso los minutos O sea Me puso los minutos Ah perfecto Ya Empecemos Ah Es de las burbujas Claro claro Uy casi Ya Vamos con la Mítica intro Hola que tal Gente Aquí estamos Con Good Place Y aquí vamos a reaccionar El nuevo Super Mario Bros. Wii Hola a todos chicos Bienvenidos a un nuevo episodio De Mario Bros. Wii Empecé anterior Pasamos al mundo 6 Sin ningún Tipo de problema La verdad Pensé que me iba a tomar Mucho más tiempo Pero no fue así Pero Solo tuvimos el problema Con el nivel aburrido Ese De la cueva de agua Y de ahí No hubo más Tantos problemas Ok Desde hoy Vamos a hacer Uno de los mundos Que yo les tengo Mis respetos Que este mundo 7 El mundo de nubes La música Del juego Me encanta Me encanta Para serles sinceros Y de los difíciles Creo que la de Mario Bros. DS Era con más acción Si no me recuerdo No me acuerdo bien No jugaba de mundo 7 De Mario Bros. DS Hace años Pero igualmente Esta música Tiene lo suyo Bien Si Este mundo Porque lo considero Muy difícil Porque ya Estos puros abismos Ya van a ser De saltos exactos Saltos buenos Si no sabes jugar Literalmente En este mundo Vas a Falear Un millón de veces Y eso Que estoy diciendo Bueno Es que si no Tienes práctica Es Precisa Vamos a ver Este famoso Mundo 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 7 Ya Mundo 7 Porque que tanto Te regreso Bien Yo te regreso Ahora que vamos a ver El mundo Como debe ser Ya Piense Piense Queremos ver El nivel Ya Ni siquiera Veo el capítulo Recién lo estoy viendo Justo ahora Aquí me dicen Por interno A ver Me están diciendo Por interno Ah Perfecto Oye Saya Me dice Me dice El Gus Ahí te quiero ver Como me reaccionas Ah Así que ya Lo sé Gus Ya lo sé Ya vamos Vamos a responderle Con el olvido Reacción Aquí tenemos A Lul Bum Koopa Que en la serie De Mario Bros Que yo conocí De chiquito Se llamaba Chiflis O sea El chiflado Chiflis Y si tiene un pelo chiflado Se parece a ese tal Deepify ¿Quién será ese? No lo conozco No La verdad El que más se parece Al chiflis Yo creo que se parece Más al Al ¿Cómo se llama? Luisito Comunita Bueno El que diga lo contrario Lo diga en el chat Así que Bueno Prosigan más Bien Eso es lo que tenemos aquí Niveles de abismo Niveles que van a ser difíciles No me acuerdo cuál era Era uno que me complicaba Mucho De chiquito Y vamos a recordar Tenemos una casa fantasma Muy bonita aquí Esta es la sala Una casa fantasma Del juego Letimosamente Y este recuerdo Que si era complicado Tenemos un laquito aquí Que nos vamos a enfrentar Que nos vamos a enfrentar Un laquito que Sí, es simpático Laquito Ya Es un laquito Ya Tanto drama con eso Es muy fácil Para ser un enemigo Y además Le pone un lugar Que no incomoda nada Pues a mí Es un dolor de cabeza Este nivel Este nivel Me acuerdo que sí es difícil Claro En este nivel Me voy a dormir Me voy a dormir Y aquí tenemos El castillo final Un mundo Que parece El mismo tamaño Del mundo 1 Pero Sus niveles son Son todos Bueno Acá arriba pueden ver Por qué hay una casa Una casa Bueno Eso lo vamos a ver después Ya luego Iremos viendo Qué es lo que hay que hacer Y pensar que Y pensar que Yo relleno menos Un poquito difícil Pero no tanto Voy a hacer un pequeño Calecimiento De lo que se va a venir En este mundo Vamos allá Ya ahora sí Ya Vamos allá A ver qué nos espera Este famoso mundo 7 Que Zayas me decía Usted mucho cuidado Con el mundo 7 Sí Vamos a ver qué nos espera Y como pueden recordar Acabé chiquito Sí, sí, yo lo dije En el En el mundo 6 Yo dije que Este mundo para mí Me saca canas verdes Ojo Un mundo de puro abismo Aquí Aquí La iglesia la verdad No me da nada Esa parte es complicada Pero vamos a tratar De hacerlo sin iglesia Cuidado ahí Porque a mí No sé cuántas veces Me ha matado eso Bien Menos mal alcanza A agarrar el lombo Ay Cuidado Te lo estoy advirtiendo Te lo estoy advirtiendo La gravedad Ataca a vuestros Así que Uy Qué es eso Casi se muere La gravedad La gravedad Estas tres plataformas Esa es violencia Está aquí Quiere decir Que aquí hay algo A ver No, pero no sea burro No sea burro No, po Es llegar y saltar Pero hay que calcular Para que no te mate Chuta Ahora no tengo hongo Ya Pero salta, salta Ah no Si se puede saltar Si, pues si se puede Porque no Yo te voy Aquí vamos A ver Pero, pero Calma, calma Aquí te vamos A calificar A ver Qué tan bien lo hiciste A ver Dura como Cuántos minutos Ah Ya no sé cuánto dura Pero no importa Ya Sigamos por favor Yo te voy a calificar Cómo lo hiciste Así que Ojo ahí Ustedes le han dado mucho Las hay a profe La verdad Lástima que solo le quedan Le quedan unos pocos minutos Para que se acabe la serie Pero me alegro No, te falta ser más grande Te falta ser más grande Te falta ser más grande Para ustedes Obviamente Si lo merecen Y le prometo En un futuro Ah no Si se puede Uy Si es posible El Mario Wii Así se podía Bueno Ya Literal No es una promesa Pero Va a ser un intento Bueno Ojalá Igual Bien Chekwin Pero por ahora No voy a parar Si lo importante Ah se fue para abajo Se fue para abajo Puede ser que muchas cosas mejores se vengan Muy bien 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 Aquí Ya agarraron la mitad Así que no hay problema No agarre la moneda Los van a estar trolleando Porque al saltar la moneda Lo pueden hacer caer No po No po Es que no es así Oye Solamente tienes que concentrarte Ya está Necesita la hélice para ganar A mi me tomo en para intento ese nivel Me tomo varios De la izquierda De la derecha Pero No va a trollear Lo pueden trollear Por ejemplo Si lo juego ahora Me va a costar más Obvio No se me graba fácil Ya que tengo la hélice Se puede hacer un poco más sencillo esto No, no lo es No lo es Es súper Pero el cota que difícil Por no decir Hiper mega difícil Cuidado Calcula bien el salto Ya Lo hizo bien Lo hizo bien Ok, ya Ya está Ya está Acabado Si, 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 si Ya lo hiciste Procede abajo ¿Te hicieron cuenta? Procede abajo Procede abajo Mira lo Pucho Pero si, si, si Si es pasable Si es pasable Pero abajo Pero abajo También era como otra Tajo Pucho ¿Por qué no lo descubriste? Agarrar esa moneda Te ves la gana primera No Me fallaste ahí Me fallaste ahí Había algo más ahí Y vamos a la casa A ver si agarramos Oh Ahí te quiero ver Ahí te quiero ver Mi idea es acabar el castillo Y rescatar al Toad Esa es mi idea En este episodio No, yo creo que Esta es mi idea Obviamente Pero ojalá que se pueda Porque el miedo que se viene Son complicados Ya, ok Se viene, se viene, se viene esto Se viene Se viene el fail de aquí Bueno, nanito Muy bien Flor, nada mal Ya A ver que nos encontramos acá Siempre me voy a caer de boxeo Cingüino que ya no sirve de nada No entiendo por qué Cingüino ya no sirve de nada Ya Uh, casi, casi Cuidado Cingüino sirve nomás en el mundo 3 Y el mundo 4 Se lo dije un montón de veces Se lo dije un montón Se lo dije un montón de veces Yo cada vez que he dicho yo Cuando está esa parte de ahí También es troll O sea, casi los lugares son troles Y no lo hizo ¿Y qué hizo? Fue lo hizo mal Todo, pero Para molestarnos Nunca la gana Nunca la gana Nunca la gana Bueno Ah, lo que sea Nomás Si ya lo perdiste Ahora vamos al video 2 Que recuerdo que este nivel No es de tanto abismo Pero hay que darle con todo Recuerdo que no es de tanto abismo Es que ya no puedo escribir Ni siquiera No, es cero O sea En serio O sea No pasa un segundo Y ya la fallas Ah El de las burbujas Claro, claro O esa cosa Seguimos complicada El de las burbujas A ver Vamos a ver Como te va aquí Me encantan las burbujas de agua Esta parte es difícil Porque se puede nadar Dísela aquí Yo recuerdo que El chiquito me encantaba Recuerdo que Hasta ponía propósito Para jugar Este nivel Casi muere Pensé que iba a morir A ver Vamos acá Pensé que iba a morir Ay, ay, ay Cuidado con esos perros Me rozó la cabeza Me rozó la cabeza No, se rozó el pelo Ah La cara A ver Vamos a bajar el perro un poquito Cuidado A ver, atácame 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 Comenzamos 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 Y ahora sí Bien Le siento bien Bien Perfecto A ver Me dicen A ver Aquí me dicen Por Nintendo El Tony secreto Me dice Oye Saya El bus Hizo el capítulo Corto Lo puedes alargar Un poquito más Yo creo que lo voy a hacer De caso al Tony Si quiere Lo silla Vamos a hacerlo un poquito Más largo Así que procedamos Pero para no hacerlo tanto Así que lo vamos a Seguir reaccionando Así que Por favor Me encanta Me encanta la creación De estos chumps Fueron inspirados Fueron inspirados De marxen Para mí Una pesadilla Esos chumps En serio Una pesadilla Ambien se puede matar No como en No Como en algunos hack de Mario Que no te dejan matarlos Es que imposible Uy Casi Yo pensé que iba a caer Cuidado Casi Vamos Acá quiero callar Pero hermano Yo pensé que era Yo pensé que era Como un abismo Pero no se cayó Esto va a quedar Sin fails Pero si Tuvo el fail De la El de los De los Powerups Así es Si ganas Pertelar Obvieron una moneda Una moneda Uy Uy Ah Te faltó Te faltó Te faltó Una Te faltó Una La segunda Agarramos Y Ya de Ángel Está ahí Está ahí Esta segunda No es nada difícil Agarrar Solo una Vamos Aquí Vamos Si se puede Si se puede Vamos Si te mueras Si te mueras Ah Pero tienes que Aquí Aquí Lo hubiera Lo hubiera Tenido O sea Si lo hubiera agarrado Ya se hubiera muerto Y así Hubiéramos Hubiéramos tenido Un fail Contado por Saya Pero bueno El Gus no se murió Así que Sigamos por favor Qué amor de mierda Cómo te tocó Reponer un bloque Justo Como le decía Si se ve Acá Ya se va a agarrar La moneda Bueno Solo eso quería decir Nada más Espérate 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 El Gus El Gus Me está diciendo Por el instante Que puso Una cara de risa Así como Que Hola Saya Me está Me está Haciendo sufrir Con el capítulo Pero no importa Ya 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 Por favor No voy a morir Uy 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 Ya no importa Casi muero Ya no importa No lo minti Casi muero Ya que pedir la flor Pedí el hongo Y todo Hubiéramos Ojo De no hacerlo De todas En serio Ojo De no hacerlo Porque de todas Es el dolor De cabeza Te lo digo en serio Gus, te lo digo No lo hagas, si lo haces corto aquí Corto aquí la reacción Lo corto aquí ¿Sabes que se llaman esos pulgosos? Esos piojos de Mario World, ¿se acuerdan? Esos mismos van a estar jodiendo en este nivel Y si no me han recuerdo En este nivel hay que rescatar al Toad Pero después del castillo No Gus, no lo hagas, voy a cortar aquí el capítulo Si lo haces corto el capítulo Si lo haces Porque tengo mucho trabajo que hacer Bien, vamos Si lo haces corto Lo te hago O el piojo, como sea que le digan Ya lo voy a decir o lo voy a Ya, perfecto Me encanta como saltan esos piojos la verdad ¿Unos qué? Unos viejos No, no son viejos No, no son viejos Son, son cositas Son cositas Me da risa como gira ¿Dónde está? Por favor Cuidado No, me imaginé al bus con esas cosas No, me imaginé al bus con esas cosas No, me imaginé al bus así Dándose vuelta, dándose vuelta a vueltas Pero bueno, sigamos, por favor, sigamos Saltamos Ahora son tres No hay problema, lo saltamos también Tres Gus Cuatro Gus Cuatro Gus Mitad Muy rápido, no hay una mitad Aquí tenemos dos Gus Cinco Gus Tres Cinco Gus Hay más Tres, cuatro, cinco, seis, siete Siete Gus Ocho, nueve, diez, once Once Gus No Aquí, aquí, aquí Uh, esa parte recuerdo que la primera vez no la sabía Muy bien, menos mal No la sabía Sus pies no me atacaron tanto Ay, no, hay que correr Me concentro y aquí vamos Concéntrate Ahora las agarras todas Ah, no fue tan difícil Y ahora, muérete No sé qué hacer Y murió No, no Sigamos Para esas Ya, la tercera mañana no me acuerdo con esta Vamos a buscarla Ahí tenemos a dos Gus Ah, ahí está ¿Lo contamos o no lo contamos? No, 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 no Era bromo, era bromo, era bromo, era bromo A mí me ponen nerviosas esas cosas, de verdad Me ponen nerviosas Cuidado Bro Mira, un Gus gigantón El Gus se va a matar a ese mismo Hay dos gigantes de Gus Uuuuuh, pensé que iba a morir Ya está Ya está Ah, bueno Ya está Ah, bueno Un guillazo Un guillazo para Gus Un guillazo para Gus Un poquitito complicado Pero no tanto No, no, si era complicado No, si era complicado Solamente que no te quieres complicar la vida Gus Solamente no te quieres complicar Ahora si vamos al castillo del chiflado 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 Más chiflado Sería Los mitos Este castillo difícil Olvídalo Castillo difícil Olvídalo Olvídalo No, no, no Lo quiero decir Concentración Al máximo No, no, no Vete para Los rosaditas Creo que tengo más ¿Dónde está el mando? No lo tengo Ya, aquí está Perfecto Tenemos el control aquí Vamos a jugar con Gus Vamos a jugar con Gus Vamos a jugar con él Así que Vamos a jugar Vamos a darle Vamos a darle Vamos a darle como se puede Vamos Bien, bien, bien Cuidado con las balas Cuidado Me concentro aquí Porque este nivel Este nivel sí difícil Me concentro Chau Ya, po No, pensé que era Pensé que Pero Gus Tenía que Ahí La moneda Pensé que la moneda Estaba cerca Ay Si es muy raro Es porque el botón Está más configurado Lo acabé de configurar Recién antes de grabar No, si soy yo El que te está manejando Soy yo Hacia otro lado Hacia otro lado Al otro lado Al otro lado A tu derecha A tu derecha No te pierdas A tu derecha A tu derecha No, si fue a tu derecha Mierda Mierda Oiga Vamos por acá Vamos por acá No entren por ahí Porque si entran por ahí No van a poder Ahí Desbloquear la moneda destruya Ya, po No, po ¿Qué? Espera, me estoy haciendo Ir a hacer ese secreto Tienen cuenta Si entran por acá Y van a salir Por esa tubería Uy, esta parte de mierda Oiga Jajajaja Goal Aquí, aquí, aquí Le van a llover Ombas Tenga mucho cuidado No sé cómo puedo Sincronizar con Goose No sé cómo lo puedo Sincronizar Cuidado, cuidado Siempre van a caer Siempre van a caer No pueden decir ¡Pero salta! No quiere saltar Agarra 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 Bien Casi muero Nada, entera ese Goose El que está jugando Ya, ahora sí Déjame sincronizar contigo Déjame sincronizar Sincroniza No me quiere sincronizar conmigo Movete, movete Que se va a morir No Pero lo malo es que ya no tengo hongo No puedo sacrificarme Sacrificate nomás Sacrificate No me hagas caer mal Necesito un hongo Necesito un hongo No me hagas caer mal Me voy a bajar un hongo Gracias No, no me hagas Pucha, que se caiga el hongo Nomás y listo Se hubiera ahorrado el problema Baja ¿Y qué quieres hacer? Baja, baja Quiero que bajes No se puede No se puede Baja, quiero que bajes No, si no se puede más Pupio, baja No se puede más Un millonito que bajas acá Ah Olvídalo Ah, sí Olvídalo 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 Jajaja Justa, pero acá Hasta que tire su bombita No, tengo que sacarlo más No, más, más acá, más acá, más acá No, pero cáete, 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 cáete y muérete Que se cae y muere Chuta, ahora qué Jajaja Quiero perder un montón de tiempo No, pues que lo vas a hacer mal Pues sincroniza conmigo, please Sincroniza conmigo Baja No, no veas que se ha quedado tan atrapado ahí No, es mejor Es mejor que se muera Ah, bueno Ya, ya, ya Perfecto Esta munida difícil No, es que Es que lo es Lo es Solamente que tú Tú lo estás haciendo mal Jajaja No, pero mira Lo tenía ahí Ahora sí, ya está Me quedo aquí No sacrificamos Sacrificalo Bien, ya, perfecto Para grabar esa munida Bien, ya Ahora lo que hay que hacer es no morir No, hay que morir, po Si esa es la idea, hay que morir Ya, tengo hongo ya Vámonos A pelear Hay que morir, po Me está dejando mal Uy Se pone más nervioso que yo Ya, a pelear Vamos Deja de trelear Eso, vamos Un golpe Ahora falta el siguiente Muerte Ay, no Que esa cosa lo mate Que esa cosa lo mate Que lo mate Que lo mate A ver, no importa Ya, literal Uy Un guillazo Un guillazo Un guillazo Un guillazo Un guillazo Un guillazo Huye, cobarde No, pero no sé Lo casi le mata Casi me tira ese rayo con la cabeza Y, uff Lo malo es que tenemos que volver a entrar Para poder hacer su salida normal Esto es el único malo Uff Se viene el nivel de la fantasma Pero antes de que eso va a configurar el botón El botón porque No, 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 no No, por favor No lo hagas Tengo un segundo que ya regreso, ¿sí? No, no lo hagas No lo hagas No Lo digo Lo digo en serio Vamos a estar ya limpio Ya dime aviso Ya dime aviso Y advertencia Jejeje Ah, ah Ya, ya, ya Ya, ya Perfecto Vamos a dar rápida en segundos Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Voy a tocar ya a lo mejor Amos еру ¡Suscríbete al canal! 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 llegados a la plana aunque le hiciera le voy a darle una tarjeta un tarjetón rojo para que aprenda que hay que sacrificarlo en la primera la primera la primera es hermoso la primera intento le hice hermoso, increíble es necesario en serio me está haciendo alargar más esta cosa ahora sí ahora eso por salvarlo este bus en serio vamos a ganarnos el premio que ojalá que ganemos ojalá ganemos un premio unos conguitos conguitos felices ya vamos a ver el siguiente recuerda no eran los lugares donde a veces comete el error ya perfecto ojo ojo a a a a pero guzase ahí no, no tienes que tocarlo es solamente, he tratado de no tocarlo se lo dije se lo dije se lo dije siempre va a los bloques donde están los ítems que te hace perder yo por algo digo hay que ir donde para que no te para que no hagas perder el tiempo y mira lo que hace lo perdió, pero bueno ya ven se lo dije, estaba todo abajo y después hubiera seguido porque son así, gano una porque bien pero no, un guito chiquito o que cosa quiero ver algo rápido voy a agarrarlo ya pues no me alargues tanto no me alargues tanto que ya me alargaste quiero ver algo rapidito ya se me acabo el tiempo acá desbloqueamos, ahí arriba desbloqueamos un nivel me acabo el tiempo pero antes quiero ver que número es ya nivel 6 ya eso lo vamos a dejar para después solamente si ya 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 mucho mucho ya bueno no se puede salir de orden bueno chicos voy a dejar el episodio hasta aquí y bueno se acabó la tranquilidad chicos porque el siguiente episodio voy a sufrir si o si voy a sufrir es que si vas a sufrir yo creo que y no porque no te aseguro de lo bueno que soy porque soy bueno jugando solo que los niveles que se vienen ya son un poquito más extremos son más extremos mi querido Gus nos vemos chicos cuídense mucho en serio espero que se hayan divertido mucho con este episodio en serio que ojo no morí en ninguna ocasión no hubo fails en este episodio así que qué pena solo hubo unos gritos pero no hubo fails qué pena no o sea pero me está diciendo que no hubo fails y todo lo que hice acaso no son fails son más risas que fails sí pocos hay que aprender a dar risas hay que aprender hay que aprender de la maestra que sabe hacer lo mejor y sí yo para los que querían fails que pena no chicos nos vemos adiós ay 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 y sí y bueno gente muchas gracias por vernos y bueno a pesar que los videos de Gus no los podré verlo normalmente y creo que lo voy a tener que reaccionarlo para poder tener un contenido así como para que nos podamos divertir con los con los momentos del Gus y yo cómo calificar estos videos y sinceramente creo que va a ser lo mejor así que muchas gracias y no olviden regalarme un pulgar arriba para más contenido de Zaya recuerden que hay mucha variedad así que para que nos puedan seguir así que con el amor al arte todo se puede así que besitos para todos chau 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 chau